La preocupación permanece en Barranca Bermeja desde los centros clínicos, desde donde siguen haciendo un llamado a los que lideran estas protestas en la vía entre Barranca Bermeja y Bucaramanga, pidiendo el paso de los conductores de las ambulancias que se regresan hasta la ciudad sin pacientes. Por esta razón, al parecer, les están impidiendo el paso y son necesarios en la ciudad. La preocupación crece en las clínicas de la ciudad, desde donde hacen el llamado a los protestantes del paro de transportadores, pues aseguran que los bloqueos están quedando los insumos. Además, aunque el corredor humanitario se garantiza, la situación preocupa cuando los conductores de las ambulancias no pueden retornar por no traer pacientes. Tenemos ya un desabastecimiento importante de los componentes sanguíneos. Recordemos que los bancos de sangre están en la ciudad de Bucaramanga y los hemoderivados vienen procedentes de la ciudad de Bucaramanga. En este momento ya hay desabastecimiento de hemoderivados. Desde las clínicas en Barranca Bermeja piden garantías de retorno a los conductores de las ambulancias de esta ciudad, ya que se requieren para los propios actos urgentes que se cumplen en sus funciones. Si la ambulancia logra pasar los retenes, desafortunadamente no tiene cómo regresar nuevamente a su base, pues no permiten en este momento el paso de ambulancias que no tengan pacientes. Esto también está llevando a que se estén presentando en la clínica Magdalena y en las demás clínicas de la ciudad de Barranca Bermeja un desabastecimiento de medicamentos, de insumos. El derecho a la libre circulación de los servicios médicos se pide para garantizar la vida y el bienestar de los pacientes de Barranca Bermeja. Y precisamente en torno al paro y a las preocupaciones desde Barranca Bermeja, la secretaria de Educación ha dicho que el PAE no se está entregando en zona rural. Hay desabastecimiento delante. En ocasión, al paro camionero que tenemos en el país, es pertinente comunicarle a todos los actores de la comunidad educativa de Barranca Bermeja que tenemos un desabastecimiento en el programa de alimentación escolar. Por tanto, la interventoría nos ha pedido y nos ha indicado que es necesario hacer una suspensión de la entrega de la ración industrializada para los establecimientos educativos del área urbana. En el área rural todavía tenemos abastecimiento, excepto en el Blanca Durán de Padilla. De igual forma, también nos han solicitado la suspensión del complemento a MPM transportado. Se ha conocido por parte de las autoridades que en las últimas horas se está haciendo un recorrido por los diferentes establecimientos abiertos al público en Barranca Bermeja como plazas de mercados, supermercados, tiendas, todo lo que pueda generar un servicio a la comunidad para saber en qué grado de desabastecimiento puede estar el puerto petrolero. Espero en las próximas horas poder contarles cómo está Barranca Bermeja en torno a esta situación.